Todo bien. ¿Todo bien? ¿Disfrutando las últimas comidas, las últimas carnes argentinas? No, no es mi última comida, porque ahí adelante yo vuelvo. ¿Vas a volver en agosto para jugar en el salto básquet? ¿Ya está todo listo o no? No, no sé todo el día, no sé todo el día. El equipo habla con mi representante, yo hablo con mi representante... ¿Tienes ganas de jugar en este momento? Sí, obvio. Yo tengo ganas. Tengo muchas ganas de jugar en el salto. Tengo muchas ganas para todo. ¿Qué tal para comer? ¿Un bife? Sí. Tengo un bife de pollo, bife de planta con puré, tomar una coca, tranquilo, mirar la tele, mirar a la gente allá afuera en la plaza, etc. Todo bien. ¿Te gustó el salto? Sí, me gustó el salto, me gustó el salto mucho. Vivo acá ocho meses, no hay problema con alguna persona, no hay problema con la policía. Muy bien, muy tranquilo acá, muy tranquilo. Bueno, te dejo de comer tranquilo. Muchas gracias. ¿Cuántas comidas días es? ¿6? No, acá en Argentina comida dos veces por día.